Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Soy Juanes, estoy aquí en Terra.com y los invito para que se queden aquí en Music City. Chao. Hola mi gente, bienvenidos a una edición muy especial de Music City. Hoy nos encontramos con un superparcero, Juanes. ¿Qué más hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Juanes? Bienvenido. Todo bien, ya, gracias. Encantado. Bueno, Juanes, comencemos el programa hablando de este nuevo disco, Parcero. Cuéntanos un poco acerca de cómo se grabó, que nos quieras decir acerca de Parcero. Bueno, el disco se llama Parce y el disco fue grabado entre Londres, Miami y Medellín, más o menos en un periodo de cuatro o cinco meses. Me fui para Londres a grabar con Steven Lipson, que es un productor inglés. Steven no habla español, entonces era como que la conexión a través de las melodías, de los arreglos, de la música. Y fue maravilloso pues haber estado, no sé, en esta ciudad. La canción de Yerbatero, digamos, que marca como el final de un ciclo de canciones que tenían que ver como con ese estilo, digamos, influenciado por la música huasca o la música popular, mezclada como con el rock, como con el reggae. Y comienza otra etapa ya de mi música que quizás vuelve un poquitico más como a lo básico del rock, pop, de batería, guitarra, teclados, en fin, melodías. Bueno, y la portada del disco también es algo especial, ¿no? Sí, la portada es muy especial, es muy especial porque en este caso hicimos una convocatoria por Twitter y Facebook y consiste en una foto de mi cara que está hecha con miles y miles de fotos de los fans de todas partes del mundo. Tu vida sabemos que está influenciada o enfocada en la parte musical, pero ¿cómo te sientes al ser una persona o al ser escogido una persona tan influente en el mundo, no solo en la parte musical sino en la parte social? Uno está pensando en esas cosas más que en la música y en las canciones y en la guitarra y en los conciertos y en lo que realmente mueve como la esencia. Pero estas cosas llegan y son, pues, como sorpresas que le da la vida a uno y no hay que creerlo tampoco, sino seguir el camino y punto. ¿Cómo crees que ha sido la influencia o fue la influencia de Gustavo Cerati en la música latinoamericana? Bueno, la influencia de Gustavo Cerati es, yo creo que es incalculable, hermano, es muy poderosa. Me siento muy influenciado por la música de Gustavo y por lo que ha sido toda esta época de Soda Stereo. ¿Te cambió la vida esa nueva infraestructura de las redes sociales en donde ahora ya te comunicas con la gente? Totalmente, totalmente. Las redes sociales están jugando un papel muy importante ahora para la música, yo creo en general. Es una retroalimentación muy interesante que yo creo que es muy positiva si uno no la sabe manejar. Estoy aquí en Terra.com y voy a presentar el top 3 de mis videos favoritos y vamos a comenzar el número 3 con Me Enamora, que es un video que tiene una energía especial a nivel gráfico, muy interesante y la canción me trae muy buenos recuerdos. Tú me enamoras, que me abres con tu boca, me enamoras, que me le besas hasta el cielo, me enamoras, que de mí sea tu alma soñadora. Esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Estamos en el número 2, El Yerbatero, un video psicodélico que hace referencia un poco a la idea de la canción de este yerbatero que viene de las montañas, que habla con los animales y que trae todo tipo de remedios y de plantas medicinales. Bien, 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 si a gusto el señor lo deja sin mujer, un beso en el alma con madrita de claver, equipara a la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque el sueño usted también. El número 1, está ahí no regresas y ese es el video que más me gusta hasta ahora de todo lo que he hecho por la canción, básicamente. La canción me gusta mucho. Y no regresas, y no regresas, no soy el mismo, siento amor, la rabia de este amor, y no regresas, y no regresas, no soy el mismo, siento amor.